Hola, en este video vamos a ver cómo personalizar el fondo del teclado en Doogie S-Punk. Bueno, pues la manera más rápida para esto es cuando abrimos cualquier aplicación que usa el teclado. Y bueno, y si ya tenemos el teclado abierto, tenemos que pulsar aquí, este icono, justo al lado del micrófono. Y bueno, aquí tenemos unas preposiciones preinstaladas. Pero si queremos añadir una foto sacada con la cámara de nuestro dispositivo, u otra imagen, por ejemplo, descargado por internet, para esto abrimos aquí mis temas. Tenemos que seleccionar la foto, yo tengo solamente una. Aquí podemos, bueno, arrastrar aquí para decidir qué parte de la foto vamos a usar. Pulsamos siguiente, aquí podemos ajustar su visibilidad. Así, confirmamos con hecho. Y tras eso también podemos aquí activar y desactivar la opción de bordes de teclas. Y si nos gusta, confirmamos con aplicar. Y ya, es todo. Gracias por ver el video, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.